Zora es lo último y lo mejor en generación de videos con inteligencia artificial y es sorprendentemente avanzado. Nos hace plantearnos la pregunta distópica de si va a ser el fin del cine como lo conocemos. Yo por mi lado no, no lo creo. Y no lo creo en absoluto. Sin embargo, sí debemos de preguntarnos si hay otras industrias que realmente serán afectadas por Zora y qué podemos hacer al respecto. Algo muy importante que no hay que olvidar son los efectos prácticos. Cuando una película invierte en efectos prácticos es decir, en efectos que implican una maqueta, un set el resultado final es incomparable con lo que puede ser con el CGI o con efectos visuales. Otro magnífico ejemplo de esto es El Caballero de la Noche. En esta película Christopher Nolan quiso emplear miniaturas de los carros y el efecto que se logra es incomparable. Nada supera la realidad. Gracias. 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 Gracias.